Otro, ¿verdad que en un espacio chico podemos hacer un montón de cosas? En cualquier lado, sí, sí, el tema es la voluntad de hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer para hombros y abdominales. Exactamente, siempre hablando de fuerza isómena. Es de contracción constante, que el músculo esté contraído durante un tiempo determinado. No se relaja, se contrae durante todo el ejercicio. Y ahí voy. Toco. Muy lento. ¿No me haces creer que no me iba a poder hacer? Muy bien. ¿Te veía? 1, 2, 3, y lo que pasa es 3. Plancha. 4. 2 más, sí. 5. Panza dura. Siempre. Bien. Perfeo duro. Siempre. Ay, no. Eso sería ya cardio. Y ahora para elongar un poco esto. Para elongar, apunta el techo, cae la mano atrás, con la otra me ayudo, interacciona. Por ejemplo. Exacto. Empujar. Para adentro. Exacto. A sentir. Toda esta sonora. Agarra. No siento nada, por favor. Trae una cerveza. Todo esto es медico. Puja. Gracias.